Hoy, en Villa Langostura, nos estamos preparando para recibirnos. Yo me quedo en casa. Nosotras nos quedamos en casa. Yo me quedo en casa. Todos quedamos en casa. Nosotros nos quedamos en casa. Yo me quedo en casa. Nosotros nos quedamos en casa. Yo me quedo en casa. Quédate en casa. Estoy en casa. Es el mejor lugar. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Nosotros nos quedamos en casa. Yo me quedo en casa. Y desde Villa Langostura te pedimos... Quédate en casa por todos. Para que cuando nos pongamos a reunir, no falte nadie. Yo me quedo en casa. Hoy mis valijas se van a dormir.